Bienvenido. Bien, gracias por la invitación, Ceci. Vámonos con diabetes y corazón. ¿Qué pasa con diabetes y corazón? Fíjese que la diabetes, Ceci, es algo súper mega frecuente. Uno de cada diez mexicanos es o será diabético. Y la importancia es que la diabetes ahí ha aparecido cada vez más jóvenes. Hasta el 60% de las personas que son diabéticas tienen incluso la predisposición también para desarrollar hipertensión arterial sistémica. Y esto tiene también una gran relevancia porque es de origen genético o adquirido. Así es. Perfecto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona diabética? O sea, tienes que estarte checando tu corazón constantemente también, doctor. Sí, una persona diabética se tiene que estar checando el corazón, los ojos, el riñón, el sistema neurovascular periférico y central. O sea, todo. Todo. Todo, todo, todo. Todo es multidisciplinario, entonces. Así es. Mínimo una vez al año, a partir de los 40 años, o si se detecta antes, lo que le llaman la prediabetes, se debe de detectar antes para disminuir las complicaciones como la retinopatía diabética, cataratas, insuficiencia renal o infarto corazón o enfermedad cerebrovascular. Correcto, doctor. Vamos a dar su número telefónico para que se den de regalo esto una revisión total con el médico cardiólogo. Así es. Al 3316 95 52 16 o al 36 30 13 55. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias. Gracias.